¡Ay que bate, que bate, que bate el chocolate! ¡No! ¡No bate el chocolate y bienvenidos a Receta Fácil! Lo que hoy vamos a batir es vino, porque vamos a hacer un batido de vino tinto. Para nuestra receta del día de hoy vamos a necesitar Media botella de vino tinto Media lata de leche condensada Frutillas, fresas o strawberries Un vaso de hielo En nuestra batidora vamos a agregar hielo Media lata de leche condensado Media botella de vino Y frutillas Servimos en un vaso Una fresa para decorar Y un sorbet Momento de la prueba señores de nuestro batido de vino ¡Oh! ¡Me puedo tomar 500! Nadie se resiste Nadie dice que no al batido de vino tinto ¡Qué delicia que van a gozar! Señores, esto es Receta Fácil cada semana, cada jueves una receta nueva para ustedes disfrutar en casa Saben que se pueden suscribir a mi canal haciendo clic aquí abajo Y que si tienen dudas, preguntas, sugerencias u opiniones de mandarme a cocinar Es simplemente escribirme vía Twitter a la dirección que aparece aquí en pantalla O vía email a la dirección que aparece aquí en pantalla La próxima semana tenemos muchísimo más de Receta Fácil Los quiero ¡Chau!